¿Listos? Ahora el tercero, Poker Coco en el cuarto. Se está colocando ahora Chificia en el quinto a medio. Está quedando Skybridge más atrás. A unos tres cuerpos corre Libre Soy. 800 metros para el final. Sigue la lucha por la delantera. Captain domina ahora por el pescueso. Von Lowred al segundo a tres en el tercero, Poker Coco. A cinco en el cuarto, Chificia. Uno en el quinto, adelanta afuera. Pasando al cuarto ahora Libre Soy en los 550. Dominando Captain despega cuerpo y medio. Tiene dos en los 500. Von Lowred al segundo. Mientras, Poker Coco ya comienza a adelantar. Pasando al segundo, 400 metros para el final. Captain tiene dos cuerpos y medio al frente. Poker Coco, abrigado a la baranda. Viene adelantando desde el segundo. Entrando a la recta final. Sigue al frente el ejemplar Captain. Poker Coco le acecha a 200 metros para el final. Captain domina por cuerpo y medio. Poker Coco en el segundo. A unos seis cuerpos en el tercero. Se coloca Campechano a 100 metros para el final. Captain viene firme en los 50. Aumenta, aumenta su ventaja aquí en los finales. Está ganando por tres cuerpos Captain. Para el segundo, Poker Coco. Tercero Campechano. Cuarto Libre Soy con Black Macumba. Luego, llegó Silver Path. Más atrás, Chificia. Von Lowred y el último puesto para Skybridge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!